¿A quién admiras tú en la vida? Los grandes, un Michael Jackson, un Elvis Presley. Sí, una Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, por supuesto. Sí, exactamente. Esas personas que tienen destinos difíciles. María Félix, que se mantuvo hermosa hasta el final de su vida. Preciosa, divina, una mujer muy divertida, una mujer maravillosa. Gracias.